La visita de Donald Trump a California desató protestas por parte de los críticos respecto a las políticas que ha empleado en los dos años y tres meses que ha estado frente al gobierno, Abel. Así mismo es Priscila. Víctor Cordero tiene un informe completo del viaje del mandatario a la costa oeste. Adelante Víctor, ya te vemos. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No es ningún secreto que casi todos los mandatarios ven a California como si fuera un cajero automático. Vienen a recaudar fondos con sus amigos los millonarios de Beverly Hills. Pero Donald Trump dejó claro también en esta visita que en este país, en cuanto a indocumentado se refiere, él dice que estamos hasta el tope. Ni uno más. Ya no vengan para acá. Ya no hay espacio. Fueron las palabras que usó el mandatario en su visita a Caléxico, donde aseguró que ni con asilo político o con otro proceso apoya a los migrantes. Que se regresen y punto, dijo el presidente. Pero los residentes de Caléxico tienen otras preocupaciones. No queremos crecer la frontera y que tampoco separe a familias y nada de eso. Luego de ver el nuevo muro fronterizo, el presidente vino a Los Ángeles, donde asistió a una recaudación de fondos en casa de Lee Samson en Beverly Hills. Entrar al evento costaba 15 mil dólares, pero si quería usted cruzar palabra con el mandatario, tenía que entrarle con 150 mil. Afuera de ese evento, un esquelético grupo de simpatizantes dijeron estar muy satisfechos con las acciones de Trump. Muchos inmigrantes vinieron aquí y tienen que pagar por una abogada para venir y todo. ¿Y ahora pueden entrar? Ahí mismo hubo oposición por parte de otro grupo que también contaba con muy pocas personas. Es como Hitler con armas nucleares. Y ya desde el principio de su campaña ha dicho que por qué no podemos usar esas armas nucleares. Lo dijo repetitivamente, ¿verdad? Eso es un peligro, no solamente para la gente de los Estados Unidos, sino para la humanidad. Los activistas dicen que la administración Trump-Pence es la única responsable de las muertes en la frontera. El presidente Donald Trump después de Los Ángeles tomó rumbo hacia Las Vegas. En cuanto al tema de la amenaza de cerrar las fronteras, dice que no se retractó simple y sencillamente. Dice que como México se está poniendo las pilas y está arrestando indocumentados, pues simple y sencillamente las fronteras van a operar de una manera normal. Es el reporte que tengo desde Los Ángeles, soy Víctor Cordero, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Ahora regreso con ustedes al estudio. Muy buenas noches y que tengan buen fin de semana.